Música Grupo Metrópolis Informa Estoy contento, la verdad que estoy muy agradecido Como dijo él, lastimosamente no se puede dar Por el momento, por lo que sé Pero bueno, va a seguir trabajando Seguramente le apuntará el servicio de Argentina Te entristeció esta noticia De lo que tenía considerado Pero por cuestión de reglamento no puedes estar en la sección de Argentina Me puso contento de saber que el técnico confiaba en mí para poder ayudar Eso a uno lo pone contento y lo hace ver que las cosas están saliendo bien Pero bueno, como dijo él, lastimosamente el reglamento no se puede dar Pero como dijo él, seguramente la gente hará más en la sección ¿Tú ya sabías que no se podía dar o ahí te enteraste cuando se manejó todo este proyecto? No, yo me había enterado cuando el Tuco había agarrado la sección También me había comunicado algo Y también le habían dicho que estaba complicado O sea, él justamente quiso llevar en su momento Sí, hablamos un poco, si se podía dar Pero no se podía necesitarse tampoco Y ahora le tirarás a la sección argentina Y buscarás lo que van a hacer a nivel internacional Que te sigan viendo como libertad Totalmente Creo que se vienen haciendo las cosas bien Mi cabeza siempre está siguiendo y volando Así que Dios quiera que podamos andar bien como equipo Y que siga la posibilidad Bueno, el decente ya de Nahuel, que ha sido convocado Que el Tata sigue lo que hace Nahuel El poder verte así también, eso te ayuda, ¿no? Sí, sí, el jugador que está, mira a todos Eso va a depender del nivel que tenga cada uno en su club Pero bueno, ojalá que las cosas acá salgan bien como equipo Para después sobre salir de Dios ¿León qué opinión te merece después de este gran arranque que ha tenido? Que tiene muy buenos jugadores Que se han incorporado muy bien Jugadores de jerarquía Que ya el técnico ha encontrado su idea que quiere en este equipo Y bueno, va a ser un partido de ida y vuelta Creo que ellos tienen una propuesta de juego bastante ofensiva Así que va a ser un partido, un lindo espectáculo Es un partido para ver Y será un partido en donde nos hagan contra el número de los equipos Por las cosas, es un partido importante Tanto para la gente que vea un jugador agradable Y aparte, como una experiencia para ustedes de respaldar Que son un jugador de jugadores Sí, cada encuentro que nosotros llevamos Tenemos que demostrar que somos campeones Que es un jugador Cada local tenemos que ajustar a hacer veces de una bonita Y es un jugador bastante importante No sé, es un jugador importante para hacer ese jugador Pero más que nada tenemos que hacer Y de total, no voy a tener la bonita Es un jugador importante Es un jugador importante Es un jugador que queda en una media cancha bastante fuerte Sí, con el mismo parado táctico Y con jugadores que venden a jugar bien a la pelota Por el punto de esa base seguramente que va a ser un partido bien jugado Y el que tenga el control de la pelota va a ser una gran diferencia exacta Tato Martínez no te ha mandado ningún mensaje con mi abuelo No, nada, nada Gracias 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 Gracias